En una plataforma de internet comenzó el concurso Saber Caldas. De esta manera, la Secretaría de Educación Departamental pretende familiarizar a los estudiantes de décimo y undécimo con las pruebas a ver que realiza el IFES en agosto. La idea es institucionalizar este concurso para que sirva de pre-IFES a los estudiantes. La Secretaría está entre las pocas entidades territoriales del país que cuentan con un software online en el que estudiantes pueden acceder para presentar una simulación de las pruebas. El sistema consta de dos simulacros y una prueba final de la cual saldrá el puntaje para la premiación. Esta semana comenzó el primer simulacro que será hasta el sábado 24 de marzo. El segundo simulacro será del 5 al 9 de junio y el final el 23 y el 24 de julio antes de las pruebas a ver 11. Según los puntajes arrojados en la final del concurso, se premiará al mejor estudiante de décimo y undécimo de cada municipio para un total de 52 ganadores. Ellos participarán en un campamento de fin de semana y visitarán el Parque Nacional del Café. Nosotros después de ver tanta presión de alcaldes y rectores por hacer pre-IFES, consideramos que lo que debemos hacer es montar nuestra propia esquema de banco de preguntas y respuestas. Lo más importante de esto es que los chicos, después de que hagan la prueba, se reunirán con los profesores del área para mirar qué contestaron mal para que puedan hacer su proceso de mejoramiento y de buscar que si esas preguntas las hacen en el IFES ya las puedan resolver bien. El secretario de Educación de Caldas, Fabi Hernando Arias Orozco, destacó que debido a que el software emula la metodología de evaluación y calificación realizada por el IFES, el reporte de cada simulacro les llegará a las instituciones educativas en reportes individuales. Estos datos permitirán corregir debilidades, pues muestran de manera específica las preguntas en las que se falla o se acierta. El concurso es voluntario, pero se espera que participen los cerca de 11.000 estudiantes de la media académica. Los ganadores serán los estudiantes que hayan participado en los dos simulacros previos a la final y cabe resaltar que tanto en los simulacros como en la prueba final se cambiará el banco de preguntas. La plataforma para el concurso Saber Caldas, la ruta del conocimiento, es www.saber.setcaldas.gov.